Te lo juro, tío, que a veces este pelo de aquí... Es que, o sea, tú miralo. O sea, el resto del pelo, normal. Y luego ves este pelo aquí, cayéndose, y estaría bien que se quedase en su sitio, sinceramente. Vamos a ver, por favor, no me obligues a ponerme gorras o a echarme gomina o cualquier mierda para sujetarte. O sea, es que te lo juro, me pasa siempre o casi siempre que salgo de la ducha, me tiene que pasar. ¿Ahora? Vale, parece que sí. Muy buenas, sinakamas. Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y bienvenidos a un vídeo de Inazuma y Levenorion. Sí, chicos, ya sabéis que últimamente Inazuma no da para mucho más y, sinceramente, también son vídeos que me gusta mucho hacer. El hecho de comentar partidos y también comentar los capítulos con vosotros en directo que ya sabéis que cada fin de semana, en principio, si todo va bien, estamos en directo comentando. Como digo, es un contenido que me gusta mucho hacer, o sea, que yo no veo ningún problema así que es verdad que me gustaría introducir alguna cosilla más y tal, pero, de momento, mientras esto me gusta hacerlo, pues lo seguiré haciendo intentando meter alguna cosilla de por medio. Y hoy, chicos, toca comentar uno de los partidos más emocionantes para mí, ¿vale? Hasta el momento, que es el de Estados Unidos contra Japón. Voy a dejarlo claro desde el principio, me ha parecido mejor que el partido contra España, ¿vale? Quiero dejarlo claro. Si el partido contra España fue un 4,5-5 para mí, ¿vale? Obviamente es mi opinión, pues este partido yo lo dejaría en un 8, 8,5, bastante alto, casi un sobresaliente, por unas cosillas que comentaremos hoy, lógicamente os lo explicaré todo. Pero, sin más, vamos a hablar del partido. Empecemos por el hecho de que para mí, antes de que se supiese todo el tema de los Needed Invaders y tal, para mí este partido era el menos emocionante de la fase de grupos, porque al fin y al cabo era el mismo equipo, Star y Unicorn son los mismos que los de la original. Entonces creo que nadie le veía realmente mucho misterio a este partido, porque, como digo, el equipo era el mismo. Ya, sinceramente, me estaba gustando mucho la trama que le estaban dando al partido, incluso antes de comenzar con el tema de los Needed Invaders, así que creo que eso le voy a poner un 10, porque me ha flipado. El equipo, además, de los Needed Invaders, al principio está hecho para que lo odies, pero es que en ningún momento, no es como Ichihoshi, que sabías que en algún momento te iba a gustar. En este caso, no, en este caso yo pensaba que iba a ser simplemente un partido de transición, en el cual iba a tener que sobreponerse a Orión y ya está. Pero bueno, ya visteis al final del partido, ese giro que tuvo el equipo de los Needed Invaders, con su pasado y todo eso, que ahora lo comentaremos, pero quiero empezar desde el principio. El partido comienza de una forma bastante previsible por el simple hecho de que todos sabíamos que los Needed Invaders usarían las minas que usaron contra Star Unicorn, lógicamente sabíamos que Japón iba a encontrar la forma de evitarlas, pero esto lo supuso que no se librasen de algunas bajas. Por ejemplo, tenemos a Kirina, Noboru y Caleb, que cayeron en las minas, ¿vale? No sabemos aún qué va a pasar con ellos, si serán sustituidos, aunque sea en el próximo partido, o si alguno se irá definitivamente a casa, pero desde luego es una de las cosas que más me tienen ascuas, porque creo que es importante saber si se van a ir o no, porque eso implicaría cambios en el equipo y jugadores que entrarán y que saldrán. Aunque sí que me gustaría puntualizar desde este momento el hecho de que el jugador que entra nuevo al equipo de Japón es el que más destaque y posiblemente después caiga en el olvido. De momento ha pasado solamente con Aiden, esperemos que con Byron no sea el caso y que contra Rusia tenga su papel, pero como digo, contra España pasó, que Aiden destacó muchísimo, pero es que contra Estados Unidos ni siquiera ha jugado y apenas ha hablado por no decir que no ha hablado nada. Esto lógicamente es por el tema del doblador, ya sabéis que Aiden y Sound comparten voz y ya visteis que después del partido Sound tuvo, pues digamos, una conversación, una escena, lo cual a mí me hace pensar que es por el tema del doblador. Aún así chicos, esto es algo con lo que hay que lidiar, ¿vale? Sabemos que de momento Aiden no va a tener mucho más protagonismo, esperemos que contra Rusia saque alguna cosilla, una técnica nueva o cualquier cosa, pero lo dudo bastante. Y con Byron más de lo mismo, tengo pocas esperanzas de que haga mucho en el partido contra Rusia porque creo que le dará protagonismo a otros personajes como pueden ser Balin, Xavier, etc. Pero bueno, continuando con el partido, la verdad es que el hecho de que a Mark le marque con tanta facilidad con ese tiro de la bala de cañón, es verdad que siempre está la excusa de que a Mark los tiros le pillan por sorpresa, porque siempre se le ve como que se la lían con eso de que luego el tiro vuelve y entras, o sea, ese tiro puedo ya entender que entre, pero no deja de ser un tiro que, seamos sinceros, es un tiro que no está ni mucho menos al nivel del mundial, y además que los Naming Baders tienen las trampas y todo, pero en realidad no son tan buenos. Es verdad que tienen, luego se ve que tienen nivel porque se conoce que antes de jugar para Orión jugaban ellos para sí mismos y sabían jugar, pero obviamente no son gente que se ha formado especialmente para ganar un mundial, son gente que se ha formado a nivel militar para poner el mayor número de trampas y obstáculos para sus rivales. Y como digo, este primer obstáculo de las minas sería solventado en el siguiente capítulo, que a mí me gustó muchísimo, de verdad, me encantó como explicaron todo y como Byron, es que, o sea, esa parte en la que dicen nada escapa a los ojos de un dios, esa parte me encantó. Y además me gustó mucho el hecho de cómo eran las minas realmente, que no eran minas como tal, sino que eran como tornados invisibles que no se podían ver, y con esto Byron ya nos demostraba que realmente es un auténtico dios, porque además veníamos de esa jugada del capítulo anterior en la cual se regateaba a todos los Naming Baders el solito colabro celestial, me pareció increíble, os lo juro que eso me pareció brutal con la música del Zeus de fondo, con todo, o sea, ese momento para mí fue realmente increíble. Es verdad que luego consiguen superarla y además me gustó mucho la explicación que le dieron a por qué la superan, es decir, yo creo que este partido ha sido muy chulo porque han ido explicando las cosas que iban pasando, no es como contra España, que era constantemente un desnivel por todas las partes y no explicaban nada realmente. Así que sinceramente me gustó mucho eso de Byron Agua Celestial, de cómo luego rompió las minas, y es que me pareció increíble porque es que ahí ves la inteligencia que puede llegar a tener la serie en ciertos momentos, es decir, no es una serie que pueda ser partidos planos en los cuales es el que la tenga más grande y acaba ganando, porque aquí ha sido un constante duelo de nos ponen obstáculos, los superamos con astucia, porque realmente Byron ha sido muy astuto a lo largo de todo el partido, y si bien es cierto que el hecho de que marque dos goles, bueno, luego marca otro más, pero dos goles al principio con la sabidura divina, es verdad que eso me chirrió un poco porque no deja de ser la sabidura divina, vale que sea el sabidura divina impacto, lo queráis llamar como queráis, pero es que realmente creo que no deja de ser una técnica de Azuma Eleven 1, que como digo, se podría explicar por el hecho de que no dejan de ser los Nevin Badders, que es un equipo que tampoco tiene un nivel de fútbol altísimo, pero no deja de ser una técnica que está un poquillo desfasada. Y después de esto, por si fuera poco, cuando consigue superar las minas, los Nevin Badders sacan el tema de los hilos, que sinceramente a mí eso ya me pareció un poquito más flojo porque era como muy, muy, eso ya sí que era sucio, porque el tema de las minas me llegó a gustar porque era como, vale, hay que saber realmente lo que es para superarlo, no va a ser tan fácil, pero el tema de los hilos era como, luego empezaban a esquivarlos y ya está, no tenía mucha complicación, no tenían que buscar una forma de realmente superar esa trampa. Aunque sí que me gustó el pequeño desarrollo que tuvo Asuto en el partido con el tema de su padre y con el hecho de que aún no puede confiar en Orión por las trampas que utilizan, pero bueno, luego con el tema de los hilos, los Nevin Badders consiguen marcar otra vez y poner el 2 a 2 en el marcador, vale, disculpad si no me centro mucho en el tema de los goles y los marcadores porque yo creo que realmente en este partido no es lo importante, sino todo lo que hay de contenido. Y después de esto llega el momento clave del partido, que es para mí la nueva técnica, que es Akainazuma Japón, que es el Jijiji Senjo No Aria. Realmente os lo juro que esa técnica, la primera vez que la vi, me encantó visualmente, además el momento en sí es brutal, porque además nos lo explican con un flashback bastante consistente, bastante largo, que no ocupa demasiado, pero que sí que nos da a conocer un poco más a Gossu y es que además me gustó mucho como lo plasmaron todos, no sé explicarlo, pero me gustó muchísimo. Como Gossu por fin consigue ser valiente y superar su miedo a marearse, su miedo al hecho de no ser útil para el equipo y el hecho también de cómo Byron y Hiroto se ofrecen para ayudarle, para hacer sus alas, las cuales le deben al cielo. Eso me pareció una metáfora, entre comillas, muy bonita, el hecho de cómo tus propios compañeros son los que te pueden llevar a lo más alto y qué queréis que os diga, la técnica en sí me pareció brutal. Y el hecho de cómo explica la técnica de cómo con toda la rotación del viento consiguen flotar, consiguen elevarse, todo eso, me pareció increíble y luego está cada letra del GG que representa a uno de los tres jugadores y es que realmente os lo juro que me encantó muchísimo, lógicamente esto entró y puso el 3-2 en el marcador y después de esto llegaba el verdadero cambio en el partido, lo que realmente iba a marcar la diferencia para que este partido acabase de la mejor forma posible. Estoy hablando ni más ni menos que de la entrada de Eric, Bobby y Mark Kruger al equipo, ¿vale? Lo cual a mí me dejó loquísimo, os lo juro que no me esperaba para nada que entrasen en el equipo de los Navy Invaders, además ya sabéis que el entrenador pues lo reemplazaron, por fin pusieron al entrenador de siempre porque se demostró que no había hecho ninguna irregularidad. Aunque sí que es verdad que está un poco forzado por guión el hecho de que solamente puedan jugar Eric, Mark y Bobby porque el resto del equipo también recibió minas como ellos y no pueden jugar, pero bueno, lógicamente esto es tema de guión y que quieren hacerlo épico y no van a hacer un cambio de un equipo entero porque eso ya sería muy un Azuma Eleven Go y aquí no creo que quede muy bien, así que yo creo que han hecho muy bien metiendo solamente 3. Y también me gustó mucho la reacción de los Navy Invaders, de no saber cómo qué hacer una vez no tienen entrenador, pero luego además se demuestra en el flashback que ellos sí que sabían jugar al fútbol, lo que pasa es que lo habían olvidado con ese entrenamiento tan intensivo de Orión ahí en plan militar. Y me gustó muchísimo el hecho de cómo Eric, digamos, reconduce a estos chicos por lo que es el auténtico fútbol. Para mí Eric en este partido ha jugado muy poco, pero ha sido más importante que posiblemente en la gran parte de lo que fue la otra saga original. Es que os lo juro que para mí en 5 minutos o 10 ha hecho prácticamente lo mismo. En el nivel, me refiero obviamente, de tiempo, pues ha hecho más cosas en la otra, pero me entendéis. Es que si os soy sincero, a mí Eric me gustaba mucho la línea original, pero sí que es verdad que es como que siempre le faltaba algo para ser como de los jugadores top. O sea, era como que tenía esa magia, pero al mismo tiempo le faltaba algo. Y para mí ese algo que le faltaba se lo han dado aquí. Aquí cuando yo vi a Eric veía al auténtico mago del campo, a un líder de su equipo. O sea, me pareció realmente increíble. Es verdad que Mark Kruger ha pasado a segundo plano, porque aquí es un poco como que quieren darle a Eric todo ese protagonismo de llevar al equipo a la victoria y todo eso. Y el hecho de cómo hace que los Navy Invaders vuelvan a jugar al auténtico fútbol me pareció increíble. O sea, cómo se unen en medio de un partido. No sé, me gustó muchísimo, os lo digo en serio, esa parte me encantó. Y ahora vamos con una parte que no me gustó demasiado, ¿vale? Yo sé que hasta ahora puedo parecer muy fanboy de este partido. A mí me ha gustado mucho, ¿eh? Os lo digo en serio. Pero sí que es verdad que ha tenido alguna cosilla que no me ha terminado de convencer. Y esto es principalmente el hecho de que a Mark le superen con el Fénix, ¿vale? Es decir, el Fénix es una técnica que me gusta mucho, no me malinterpretéis, pero no deja de ser una técnica de Inazuma Eleven 1 que para mí no está al nivel del mundial. Y es que es una técnica que rompe la mano de diamantes que os recuerdo que es al nivel del rayo de diamantes de Clary. Es decir, estaríamos hablando de una escala de poder muy alta para una técnica que realmente para mí no vale tanto. Es verdad que Mark la segunda vez se lo para y eso me gusta aún menos. Porque es como, ¿lo para? Porque sí, no tiene ninguna explicación. Ahí sí que no da ninguna explicación y es lo que no me terminó de convencer. Aunque para mí lo ideal hubiese sido que al ser Mark, que es una técnica que ya conoce del Raimon cuando jugaban allí, me hubiese encantado ver cómo Mark quizás sabe cómo pararlo o cómo encuentra un punto débil del Fénix para detenerlo de una forma un poquito más original. Pero bueno, dejándose a un lado, la verdad es que eso tampoco estuvo del todo mal porque fue un momento muy épico. Eric llevando al equipo a lo más alto. Aunque sí que es verdad que está el tema de Xavier, que me parece otra lesión, un poquito tipo Sam, que no está muy clara cómo ha sido. Y eso no me gusta mucho, aunque bueno, eso dará trama más adelante, o eso espero. Así que esperemos que lo sepan llevar bien. Y luego tenemos la jugada decisiva porque tras el empate que ha conseguido Eric con el Fénix, pues básicamente viene Japón a marcar el gol de la victoria y lo intenta hacer con el GGG de nuevo. Yo en ese momento cuando lo estaba viendo en directo estaba en plan, en serio vais a hacerlo otra vez con esa técnica. O sea, no me hubiese gustado mucho que entrase de nuevo porque me parecía repetitivo. Pero cuando de repente aparecen Eric, Mark y Bobby y lo paran con el Fénix, esa parte me pareció increíble. Y el hecho de ver cómo Byron, a pesar de que le paran el tiro, no se rinde, él se levanta. Esa actitud de Byron me encantó. Es verdad que ahí hubiese esperado algo más, o sea, algo diferente a la sabiduría divina. Pero no deja de ser un momento muy épico. Me explico, es decir, para mí ese tiro al principio no tenía ninguna emoción porque hasta ese momento el portero no había podido hacer nada contra ese tiro. Entonces yo digo, bueno, pues va a marcar, se va a acabar 4-3 y ya está. Y no va a tener un final excesivamente emocionante, un poquito quizás por el tema de que bloquean el GGG y todo eso. Pero es que no deja de ser un tercer gol con sabiduría divina. Pero es que después lo llevan tan bien y te sorprende tanto, o sea, estás hasta el último segundo sin saber qué ha pasado. Porque yo cuando el portero ves y está ahí aguantando y de repente ves que lo para, yo me quedo en plan, ¿en serio lo ha parado? ¿Han empatado? No me lo puedo creer. Y de repente amplias la imagen y ves que está dentro de la portería por nada. O sea, a mí eso me pareció brutal, os lo juro. El final del partido me ha encantado, me encantó muchísimo. Es verdad que poder haberlo hecho de otra forma con alguna técnica nueva o algo que pillase por sorpresa. Porque Byron es verdad que ha tenido que tirar mucho del equipo y creo que quizás otro gol con otro jugador hubiese estado mejor. Pero Byron tenía que hacer ese sacrificio que para mí le deja como un personaje que realmente ha evolucionado desde lo que viene a ser Ares y de lo que viene a ser pues todo lo que hemos visto de Byron siempre. Y eso es lo que realmente me ha gustado, el hecho de ver evolución en Byron, el hecho de ver evolución en Eric. Me ha encantado chicos, de verdad os lo prometo. Que para mí de momento ha sido, junto al partido de China, me ha parecido de los mejores partidos, por no decir el mejor. Porque el de España no terminó de convencerme mucho. Y nos queda el próximo partido contra Rusia que esperemos que empiece pronto. Así que nada chicos, lógicamente cuando acabe el partido contra Rusia, que será en un par de meses espero, pues lógicamente también lo comentaremos aquí en el canal con mis impresiones. Y espero que como todos los vídeos que hago os encanten. Ya ha acabado el curso, ya ha acabado la selectividad, que no sé que tal me habrá ido, pero bueno, la he terminado hoy. Pues lo estoy grabando obviamente, porque no sé cuando veréis esto. Así que por lo tanto estoy un poquito más libre ahora y espero poder traeros contenido con más frecuencia, más cosillas. Así que ya iré viendo que voy subiendo. Y nada más, este ha sido el vídeo. Espero que como siempre os haya encantado. Si es así ya sabéis podéis dejaros en el like. Y tampoco olvidéis suscribiros al canal si queréis formar parte del equipo definitivo. Hasta la próxima, adiós.